Hola gente linda, bienvenidos a mi canal, soy R.C. De antemano quiero saludar a todos los que cumplieron años en marzo, los que están cumpliendo años ahora en abril y por adelantado los que cumplen en mayo, por si acaso seguimos en cuarentena, que pueda que sí. Bueno, sin más preámbulos, mañana es el cumpleaños de una amiga y vamos a hacer una videollamada. Ella se encuentra en Perú, así que nos vamos a reunir con varias amigas de la escuela de primaria que pucha, son amigas de hace años y me siento mal porque no puede celebrar con su familia, no puede salir. Entonces quise hacer este video un poquito más divertido, más alegre, más ameno y ojalá que le guste. Entonces me fui a comprar globos y la verdad no sé qué color le guste más. Hasta conseguí una piñatita, una piñata, miren, qué bonita. Tengo su regalo y obviamente mi gorrito de fiesta. Y también vamos a brindar con una cervecita o un vinito o lo que tengan en la casa. Y nadie se espera que tenga eso. Ojalá que quizá alguien más también tenga gorrito, globos o tenga una sorpresa por ahí que mi amiga no se lo espere. Pero cuando empiece la llamada me quiero estar ahí en la pantalla con mi gorrito, con el regalo, con los globos y todo listo. Quiero que se sienta bien, quiero que sienta el amor y el cariño que le transmito. Aunque sea, no estamos juntas físicamente, pero gracias a la tecnología estamos cerca. Y quiero hacer un cumpleaños especial para que se acuerde de este año de que pasó su cumpleaños en cuarentena. Vean todo lo que hice por conseguir estas cositas. Ojalá que la conversación salga bonita con mi amiga. Quiero alegrarle el día. Obviamente se va a alegrar porque vamos a estar todas juntas celebrando su día, aunque sea por la computadora. No hay nada más que hacer en esta cuarentena. No se puede salir. Y pucha, me imagino cuando podamos salir. Quizá el brindis con mis amigas me ayude a dormir. Puede ser, quién sabe. Bueno, estoy llegando. Voy a parquear ahorita. Voy a cambiar de ángulo porque voy a parquear aquí. Ok. Llegué. Vamos a apagar esto. Y... Ok. Me voy a poner mi máscara. Voy a poner la cámara aquí al frente para que me puedan ver. Necesito ponerme la... Ok. Ahí está perfecto. Ok. Ya llegué. Vamos a comprar. Ojalá que me acuerde... ¿Dónde está mi máscara? Aquí. Ojalá que me acuerde de todas las cosas que quiero comprar. Bueno, no es un montón tampoco. Son algunas cositas. Pero mi memoria es de más que me olvido de las cosas. Así que a ver qué dije. Un globo. Una coronita. Tengo velas. Tengo esto. Globo. Velas. No, perdón. Globo. Una coronita o algo. No sé qué más. Voy a ver lo que hay adentro para... Para ver qué puedo agarrar. Me voy a poner mi máscara. Espero que me puedan... Uy. Espero que me puedan escuchar bien cuando... Cuando... Cuando hable... Cuando hable y esté adentro. Ok. Ok. Vamos. Voy a llevar el carro. Tengo todo. Voy a dejar todas estas llaves. Que ocupo mucho espacio. Ok. Y nos vamos. Ok. Estoy yendo a la tienda. Cada vez que... A veces cuando... Bueno, no. Cada vez que quiero... Cada vez que respiro con la máscara... Como que la máscara se me pega a la nariz. No puedo respirar bien. Ok. Voy a entrar a la tienda. Ojalá que no haya mucha gente. Que vamos a ver. Ok. Estoy buscando... O aquí. Aquí puede ser. Aquí creo... Aquí son los papeles. Sí. Ok. Voy a ver. Creo que está en esta sección. Casi me llevo toda esta cosa. Casi botó todo. Ok. Aquí hay cositas, pero... No, esto no. Mira, ahí está piñata. Ja, 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 ja. Ahí hay borritos también. Ok, cool. Voy a agarrar... ¿Cuál le gustará más? Esta de aquí... Esta de aquí... Y no hay más o esto. Voy a agarrar esta piñatita. Voy a agarrar esta piñata. Unicornio. Ahora, mi problema es que soy tan chata. Llegaré. Pero sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí hay borritos. Aquí hay globos. ¿Cuál es el color favorito de mi cel? No sé. No sé cuáles. Ok, ahora estoy buscando cerveza. No sé dónde está... el alcohol. Ya, pues... A mí no me gustan las latas, pero... Me gustan más las botellas, pero... Ya tuvimos... Estoy comprando para... Para todo el mes. ¿Quién me cree que eso me va a durar todo el mes? Puede que sí. Ay, ustedes se pasan, ¿ah? ¿Qué piensan? ¿Que soy borracha? No, 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 no. Y conseguí lo que necesitaba. Quería globito, un gorrito... Y hasta piñata conseguí. Así que ya estoy lista para la fiesta. ¡Qué emoción! Vamos a ver si dan bocaditos o algo, ¿no? Voy a echarme... A las manos. Voy a desinfectar el Hensanetizer para las manos. Pero ya toqué mi teléfono. Ahora cuando llegué a la casa... Limpio bien el teléfono también. Pero siempre me pongo el Hensanetizer antes de sacarme la máscara. Ok. Ahora sí. Estaba sudando. ¡Qué bestia! Mi pelo está de más. De más, de más, de más. Quiero hacer ejercicio. Estoy viendo hechos ejercicios. Estoy con cara de loca. Cabello de loca. Ok. Nos vamos. Me voy a la casa. Estoy emocionada por la fiesta, oye. Pobre Gise. Pero hay un montón de gente que, bueno, que no puede salir, pues. Si tienen que celebrar su cumpleaños como se pueda. En esta ocasión, en tu casa. Y gracias a la tecnología nos podemos conectar todas, por lo menos. Así que, chévere. Pero aquí entre nos, Gise. Aquí nadie se va a enterar. ¿Cuántos años cumples? Dime, dime. Aquí entre nos. O sea, yo guardo el secreto. No te preocupes. Ok. Pero bueno. Ya. A ver, los previos al cumple. La música a todo volumen. Te vas a acordar de este cumpleaños. Ojalá. Marc Anthony, Puerto Rico. Esa canción me fascina. Un poquito más. Y llegué. Pero espérate, vamos a escuchar un poquito más de esta canción. Ahorita termina. Mi corazón. Mi corazón. Qué mala suerte. Yo no me expliques nada Con el tiempo farás Que ese amor que yo me la pasé Tú no quedara Que arrepentirás Eh, eh, eh Aquí estoy bailando yo sola Necesito una ganación de Alvis Crespo Si no me quieres vete ya Creo que me voy a amarrar el pelo mejor Así me pongo el gorrito más fácil Me voy a preparar Me hice el moñito más arriba Se me ve ridícula Pero no importa A ver, voy a preparar Me voy a meter al Zoom Eh, ups, no Join Meeting A ver, ya me metí Pero dice que tenemos que esperar Al anfitrión Que es Mi amiga, please Bien ¿Ustedes qué tal? ¿Usted otra con su peluche? Bien Mira Conseguí, conseguí Cusqueña ¿Ah, allá? Sí ¿En dónde? En una tiendita latina Tienen de todo ¿Saliste el video? Ay, qué buena Sí ¿Es un video? ¿En ese mismo? Sí Conseguí Cusqueña Soy tu fan, Rocío Soy tu fan Es muy divertido el video El video que salimos La vez pasada Entonces, repite, repite Gracias Ay, Dios Sí, buenazo Y tú, ¿qué tal, Bego? ¿Cómo estás? Bien Yo no salgo para nada No sale Y contrato Ya Contrata 20 días Sale cada 15 o 20 días Ya A su madre Seguimos bien Y nada Pues acá, caballero No, no le pasó mal ¿No? Pero Y ahora sí Te voy a dejarlo Y te voy a salir Pues, ¿no? Claro Yo extraño un pollo en el abrazo Sí Hoy día, oye, hoy día hice pollo al cilindro Ya Y salió casi, casi como el pollo en el abrazo Muy bien Ah, qué rico Cintia, Cintia también dijo que se había conectado Ah, Cintia dijo, pues Debes seguir comiendo Estaba comiendo pollo a la brasa ¿Qué estás tomando, Bego? Piña colada Sí, ya veo Qué rico ¿Cuántas más? Es la tercera ¿Cuántas? ¿La tercera? Mi compuna está dando señal Me encanta Es que sabes que el solcito se pesta ¿Qué? 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 ¿Tú qué estás tomando, Mila? Qué rico ¿Qué cerveza? Cerveza Ahí está, este Admitir Ahí está Gise, ¿tú qué estás tomando? Marjorie Ahorita va a traerme una chela, espérenme Ya Va a traerme una chela Escúchame, ponle Ahí está, ahí está Ya, ya te vemos Amarillo Ya te vemos, ya te vemos Sí, chicas No escucha nada No se escucha No se escucha No, tienes que conectar tu micrófono Un micrófono Ah, no, sí está, ¿no? Imagen, está medio rara Marjorie 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 Así es Marjorie Es rara Eso es lo que has dicho Marjorie Me ayuda Me sale que mi acabo No funciona Así que no sirve esa vaina ¿Se escucha? A ver No, nada El sonido Estaba a las patas Tengo pico puro ¿Se escucha mal? Se escucha mal ¿O no? Se escucha mal Sí Se quedó congelada Otra vez ¿Megonia? ¿Cómo? No se mueve No se mueve Bien, ahora sí Sorry Es que mi hermano me trajo Me mandó cositas Hola La pinta Hacé una falsila Hacé una falsila No veo nada Hacé una falsila Marjorie sigue teniendo problemas ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Muy bien Pero no te vemos Pintia Acepten a Marjorie Acepten a Marjorie Y a Begoña no se le ve Y a Begoña no se le ve Begoña Te congelase otra vuelta ¿Cómo? Si se escucha mal todavía ¿Crees que te agregue por otro lado? ¿O no? No, ya no Así que Sí Yo creo que tienes que Comunicarte Con el celular Ay, ya cámbialo pues Cámbialo Comunícate por ella Bego, te congelaste otra vuelta Te escucho Te escucho Te escucho Pero la imagen Está Está paralizada ¿Quién? ¿Qué gorrito? No tiene nada Ay, yo traje mi gorrito ¿Quién quiere gorrito? Yo A ver, toma Cintia Cintia Y aquí se ve ¿Qué pasa? Es por eso Begoña es la que se fue ¿Por qué se fue? Cintia, ¿cómo está? Qué raro Uy Hace rato estoy Hola, hola, hola Y nadie le hace caso ¿Qué es el problema? El tema del Zoom Es que todo el mundo habla a la vez ¿Te has dado cuenta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Un plato? Un plumero ¿Qué te está sacando el polvo? Ahí las veo a todas La madre, pero no me veo yo ¿Por qué no se ve la pared? Son todos agregados Ah, ¿qué pasó? Tienes que No, porque en el celular no se ven todos ¿Por qué? Tu mano ¿Mi qué? Tu gorro Ay, no estoy Aquí está Aquí está su gorrito Toma Te perdiste, Bedoña Ah, te fuiste a traer Otra copita de piña colada Seguro No, es No pasa el internet Estoy fallando Estás filmando tú, ¿no? Sí Oye, qué buena edición La del video Oye, me cayó Dice, feliz cumple ¿No vas a ser famosas? Claro Ese es el chiste Para que salgamos Esa es la idea Avisa para poner pose Para poner pose Dice, bueno Cuéntanos tu plan ¿Puedes hacer reuniones virtuales? ¿Puedes hacer reuniones virtuales? No, yo no vivo en Canadá Entonces me acabé de mandar un Justo acá, yo ahora hace un ratito Este, un envío de él De una bodega Y me ha mandado dos six-pack de chela Que ya tengo un mes ya Y este Qué rico No, y cuatro cositos de helado Y me ha mandado para Ya ¿Me escuchan o no? Marjorie 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 Marjorie, tienes dos ¿Por qué tienes dos? Marjorie, la muerte La computadora y en su celular Marjorie, están dos Sonrían Sonrían ¿Quién está tomando fotos? Marjorie ¿O Marjorie? ¿La foto se ha metido? Se fue Yo no pongo fotos porque me sale el reflejo de la De la computadora Yo mandé una pero no sale ni Begoña ni la pasa Y ahorita puedes tomar otra pero tú sales dos veces Tienes que tomar fotos similar Lo que tiene el computador Marjorie, sale dos veces Y sale en diferentes fotos Sí Marjorie tiene dos cámaras Tiene la computadora y tiene el teléfono Qué buena Acá sale una cílico Sí Ah, ok Lo que pasa es que he apagado el agua de la compu Pero por eso ¿Por qué no le hablo? Qué miedo ¿Qué pasó? Dice, now includes unlimited Oh Se está quedando sin tiempo Hemos eliminado el límite Tiempo de 40 minutos Ay, qué lindo Yeah Dice Sí, es que creo que saben que es mi cumpleaños Sí, yo sé, es por eso Mi regalo de cumpleaños No tiene ningún límite de Dice que ya no tengo límite ¿Ya han comprado el premio? Ah, me han regalado minutos Ah, qué guantosa Ah, qué guantosa ¿Qué es eso? La que está mejor en la cámara es Marjorie Porque está en el mismo medio No, espera No, se me sigue saliendo Tengo que salir de algún lado, ¿no? No, no Ya, me voy a salir de nada Ahí está mejor, dice Ahí Ya, espera Sí, ahí está mejor Ahí está mejor ¿Estás tomando foto? Sí Ok Salud, salud Ok, la siguiente Cintia Cintia, sonríe ¿La siguiente? ¿Cómo que la siguiente? Ah, tú estás tomando una por una No Marjorie Pero pueden hablar si quieren, ¿ah? Estoy grabando Ya Voy a meter mi computadora para hacer las fotos ¿Puedo escuchar a Begoña un poco? ¡Bego! Sí ¿Ah? No se dan a la vez No se escuchan Espérate Mila Ahí Sí Ahí está Oye ¿Cómo se hace para ver a todas, ah? ¿Cómo se hace para ver a todas, ah? Si estás sin celular en la computadora No, pero en la computadora tampoco las veo a todas Por ejemplo, ahorita Begoña y veo a todas menos a... Yohan Ah, es verdad Oh Están ustedes Saludos Hola, Yohan Hola Hola ¿Ahí usted? Procido Dime Procido Dime Pone en YouTube Lo que tiene que salir en YouTube Pone en YouTube Es Happy Verde No, sí lo voy a poner Voy a poner otras cositas también Pero por eso es que antes que se vaya a Milagros Tenemos que cantar Happy Verde Milagros, no te vas, no te vas No puedes salir No, no te vas a dar un poquito Es que no se pega No, no me voy Si no es que tengo otro Zoom No, no me voy Si no es que tengo otro Zoom ¿Pone en YouTube? ¿Pone en YouTube? ¿Pone en YouTube? ¿Quién habla? No, no sé qué Necesito un Paint para poder pegar el JPG ahí y guardarlo No, no se escucha ¿Quién? Mariory, parece que no Hoy está su hijo Creo que se olvidó que está con la... JPG Mariory, tienes dos ángulos JPG Oye, quiero jugar con Rodrigo Oye, eso no es Oye, dice, güey Oye, con Rodrigo, dice Dice, Adrián Ajá Esa, esa, esa Mueve tu brazo Mueve tu brazo Mueve tu brazo Espérate ¿Y la Fanny? No Oye, ¿verdad? No, no, no Hablé con ella siempre Vamos a cantar Happy Verde ¿Qué? ¿Escucha, Cintia? No Dime Hablé con ella un ratito antes de entrar a la reunión Para decirle que entre Ok, vamos a cantar Happy Verde Y antes que se vean milagros Ya, ya La pantalla Captura A la una El gato ¿Listo el gato? A la una ¿Los más la torta, Rocío? Rocío, la torta Aquí La torta ¡Ah! Qué bueno Ya La velita, la velita No, fue un payaso A la una A las dos Y a las tres Happy Verde Happy Verde Ah, no En español Español Happy Verde Uy, es un saludo Happy Verde 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 Vamos con los amigos Happy Verde Happy Verde Happy Verde Happy Verde Ya, va a soplar la vela, ¿ya? Sopla La vela La vela puede rocío Espérate Sí, va a rocío la vela Ahí Más desafinadas hoy, ¿eh? Un cumpleaños diferentes Salud Salud A ver, espérate En la cerveza Uy, ya se me acabó la cerveza A la foto A ver, espérate Salud La pinta, la pinta Milagros Ahí está La pinta Está vacío ese vaso Espérate, falta Bueno, chica Ya me tengo que ir Ya, ya, ok Gracias, amiga Ya estamos conversando Te pasaste Un abrazo para todas Gracias Un beso Cuídate Besitos Saludos a tu A tu family Chao, besas Cuídate Chao Gisela, aquí está tu regalo Toma Salud 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 ¿Qué? A la razón ¿Por qué no tienes nada? Dile a tu hermano que te compre Puede ser Tengo en la casa vino blanco Pero yo no tengo vino blanco No me gusta Tengo pisco Pero no tengo que tomarlo Tengo ron y vodka No tengo que tomarlo Pero el pisco lo puedes tomar Oye, yo he visto en varias películas Bien raro, ¿no? Pero he visto que toman el vodka puro Bien raro, ¿no? O sea, yo nunca El vodka nunca Aquí sí he visto que lo toman puro también Sí, ¿no? Qué raro Tomar vodka puro En realidad cuando es un trago bueno Lo tomas todo Ahí está, Begoña Begoña sabe Begoña sabe De experiencia habla Ya sabemos cómo hace Fortnite Es un juego de videojuegos Y Aquí está la piñata Y es tromesazo en el juego Voy a poner Yo me enteré porque Yo soy otra de la marca Con una marca Ya le cantamos un happy birthday A Giselle Se fue Mila ¿Estás jugando con Rodrigo? Hola A mí De nada Y estamos tomando Cerveza Giselle tiene cerveza Mariory creo que está tomando ron Puro Tiene varias cosas De tecnología Mila está tomando cerveza Bego tiene piña colada Y Cintia no tiene nada Diferentes marcas Cada una oficiada A uno de los chulos Pero es la muerte Conversar con todas Y en suma es una vaina Porque Todo el mundo habla de la misma vez Pero Pero es monstruo Ok Todavía falta No le he dado todo Mira Mira Ahorita te enseño otra cosa Espérate Aquí tengo globos Globo Más gorritos Aquí está su regalo Que ya se lo di Y aquí está La piñata Y aquí está La piñata Y también bueno Ya cantamos Happy Verde Ya le di la torta Y ahora tomando nada más Se me acabó Se me acabó La cusqueña Hola Rodrigo Dice Rodrigo Está jugando con la cuenta De su primo La escucha Escúchame No pero para Pero no Que me dé su cuenta Es que están rompiendo la piñata Ok Ya te toca Te toca Cintia En orden Vale 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 Que bueno Que bueno Ya A la una A la dos Y a la Tres Lo que pasa es que El celular Si no está funcionando Las puedo escuchar Pero por acá Se escucha entrecortado Las puedo escuchar todas Y mi celular no viene Todas después Lo que pasa es que Tu hijo está jugando De Fortnite Por eso es que no hagas Puede que marches Pero también Se ve con el brazo Y mi señal es Ahorita es buena Pero ahorita ya se pone No entra nada Cintia está molesta Porque no tiene No tiene chela Ahí está Salud Lo que pasa es que Yo no soy nada Porque si viene el celular Uy Begoña se fue Oh no Ah no no Begoña se movió Marili se fue para acá Begoña se fue a la derecha Sigue la flecha Sigue la flecha Sigue la flecha Ay Dios Me hacen reír ustedes Oye ¿Qué más hay que Aparte de cocinar Que esta ola de moda Yo no he cocinado Todavía hoy día Escucha yo odio ¿Qué? Yo odio cocinar Yo también Yo odio cocinar No me gusta Ah Horrible Odio Odio la cocina No me gusta ni entrar A mí tampoco Es el No me gusta ni entrar A la cocina A mí tampoco Qué bueno que no soy la única Mira si pudiera contratar Alguien que me ha Decidido un almuerzo y cena Todos los días Lo haría Necesito Necesito la lotería Para tener una empleada Para que me cocine Pucha Solo para cocina Porque limpieza Me la aguanto No limpieza a mí se me gusta Hacer Normal Todo lo demás sí Pero cocina a mí tampoco Me gusta para nada No joder Ah no Qué vaina Qué vaina De verdad Qué vaina Ya Si te compraste el pollo ¿Me compraste tú? No Yo lo hice el pollo ¿El pollo o el polo? No No sabes Comiendo el pollo No Si te hice tu pollo ¿No? Si te hice pollo De la cocina Pero ¿Dónde lo compraste? ¿Qué pollo a la brasa? ¿Lo compraste? No Me hice la chamba Yo no me acuerdo Bueno Creo que no fue mi No fue mi profesor Hablando de nuestros profesores De hace años A ver si censuro Esta conversación Quizás no Escucha Lo que necesitaba Yo no me acuerdo Pero no me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Mi aparte a mi ¿Te acuerdas todo el lío que nos hicieron? 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 que bueno sale esa parte si te veo atidrosiva las demás no las veo, son desaparecidas a donde se fueron todas no sé, yo estoy aquí están apareciendo poco a poco es por lo que me he movido a la cocina y ahí no hay señal vamos a abrir el regalo de Giselle la pasita que para ella no va a ser mucho regalo porque esto lo encuentra allá pero yo no que se lo encuentre no, no, espérate no, qué rico coronita qué rico gracias, chido, chido oye, mame, oye, mame, o qué es galleta galleta, corona coronita de chocolate chocolate eso es lo que él dice eso es lo que él dice Marjorie está lavando lavando los platos Marjorie preparando su trabajo se ha quedado toda la salsa verde ahí metida en los huecos no tengo cómo sacarlo yo pensé que estabas preparando un trabajo te escucho no tengo hielo no digo que tengo vodka pico, ron pero no tengo acompañamiento ese es un nieuwe cuento cintiña, ¿qué? mirwald miren el sol, qué bonito qué bonito mi mierda ¿se ves? ¿cree? sí, sí, sí oye, pero Juan, no sigue sin nada jise pardos la gente sigue saliendo mama mira la gente bike puede estar nena ahí ¿Y no dicen nada? ¿No les dicen nada? No veo gente. No veo nada. No veo nada. ¿Qué? Juro. ¿Y cómo nos portaron el verano así, no? Horrible. No me escucho, mamá. Pueden acá. No pueden acá. Oh, le toca. Yo le dije, yo le dije. Yo le dije. Vengo. Yo le dije antes de que se vaya que para la próxima, acá. Ya te llegaste. Están hablando de su tema favorito, la cocina. Ya sabemos quién nos va a cocinar cuando nos reunimos, ¿ah? Cintia. No sabemos. Cintia va a cocinar porque a nadie nos gusta cocinar. Cintia. Cintia, la cerveza. La cerveza, otra vuelta. Salud, Cintia. Ok. Dice. Bego. Por ti. Bego, sí. Bego, salud. Ya está. No la veo, Bego. Toma la foto. Ok. Ahora, dice. Ahí está. Bueno, falta mila. Falta mila, pero. Cuarenta y dos, cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. No, mentira. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos años. Falta mila, pues, pero que se fue. Tanto, pues, porque estuvo súper bien. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Ya hice, bueno, ya hice las fotos. ¿Qué? En el piso de ustedes. Nunca me he tirado al piso por nadie. Porque ustedes estoy en el piso. Haz un sacrificio por nosotras. Ahí está. Mira. Sí, aquí estoy. El piso por ustedes. Un sacrificio por nosotras. Qué bueno. Por nadie me dio el piso. Santísimas. Santísimas. Lo poco bueno que saqué del colegio. Santísima. Santísima. ¿Se pone de niño? No. Santísimo. Hola. Qué lindo. ¿Qué? ¿Se conoce? ¿Qué? No, claro. No me acuerdo del himno. Lo que pasa es que Rocío se fue en el tercero. No me acuerdo del himno, para nada. Te deberías cantarlo para ver si me acuerdo. Lo voy a buscar en... Esa sí, tía. ¿Existirá en YouTube? No sé, búscalo. A ver. Mira. ¿Debo está cantando? No, no. Ah, no. No. Ah, sí, 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 sí. En el recuerdo. ¿No? Te canta el perro, ¿verdad? No, no, no. Y no es lo de. Joder, qué roche. ¿Cómo serán borrachos si es hizo un síntoma? Hoy se casan. No nos has... Marjorie, no nos has gozado todavía. Escuchen. Escuchen. Cuando... A ver, ponlo, ponlo, ponlo Cállense Escúchate, espérate Le voy a poner acá ya Ya, ponlo Es que no sé si se escucha Cállense todas Oh, ese es Ese es, ese Este Este Estoy llorando, estoy llorando Qué emoción, qué emoción Paz está analizándonos Nos está grabando Yo creo que nos está grabando Y eso antes de ser edición Por favor, edita Paz Cintia es un poco peligrosa Cintia Cintia nos está observando Está Está craneando algo No sé qué pasa ahí Está así Es la ola del muchachito Ay, es que está esperando Dice, puchata Quiero ir a comer Quiero pedirme a estas brujas Como les digo Como les digo que me quiero ir Que me quiero ir Y es chica Está buena Porque no vuelvo a entrar Ah, tú también La batería La batería La batería No, porque si no Ustedes no se sentaron En el piso como a mí Sigue tomando Dice Salud Ay, salud Salud Uy Vengo 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 Vengo, ¿qué pasó? Hay que acompañarla Ay, pobrecita Qué bueno Marjorie No, no, no Pobrecita No, pero quiere que le prepare su leche Ay, ya Toma tiempo Dile que hoy ya le toca al papá Papá está seco El papá está seco Ya no la bañe Ya no la bañe Que se vaya así nomás a dormir Yo soy así más relajada Bueno, mira Antes, antes que Ah, bueno Ah, verdad Sí, no Quiero que eso es así ¿Giise? No, pero qué lindo que nos reunimos todas Para celebrar tu cumpleaños Por lo menos hoy día Que no estamos cerca físicamente Pero a la distancia Gracias a la tecnología Y ojalá que te vas a acordar De este cumpleaños en la cuarentena Toda la vida Toda la vida No soy yo No lloren No lloren, no lloren Por favor Tranquilas Mira, Cintia Cintia Ahora sí Ahora sí muestras un poquito de emoción Gracias, Cintia Sí, sí Sí que estoy emocionada Porque dice puta Por fin me soltaron Sí Sí Puta madre Voy a alimentar a mi chiquita No voy a alimentar a mi chiquita No, ya de verdad Las quiero mucho Las extraño mucho Y cuando vaya a Lima Nos encontramos Nos reunimos todas De hecho, de verdad Yo también las quiero mucho a todas Cuídense mucho Chao, gracias Besitos a todas Chao, besos Chao Y bueno, acaba de terminar la llamada Todo salió súper bien Nos divertimos muchísimo Rajando Conversando Un poquito de todo Y bueno Las quiero muchísimo Y este video Es mi regalo En cierta forma Para mi amiga Por su cumpleaños Y también un regalo Para todos los que cumplen Próximamente Y los que cumplieron en marzo Y ahora en abril Muchísimas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado Y por favor No se olviden De darle like a los videos De compartir el video De comentar aquí abajo Y por favor Suscríbanse a mi canal Pasen la voz A todas sus familias Sus amigos Y no se olviden De suscribirse Muchísimas gracias Y los veo en la próxima ¡Hasta la próxima!